Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La enciende a la mujer de mil dos mías Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora La enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y salta el corazón de quinceanera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Se sienta la mujer de mil dos mías Y poco a poco se mueve la niña Y empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y salta el corazón de quinceanera Y salta el corazón en promesas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Enciende como un sol la misma L kann, le sensibilizar Em own Enciende como un truco Л